bueno veremos cómo sale este vídeo de la pileta porque es un día insoportable entonces me hice unos ground on que no me salieron shiny porque la cuenta mía está marcada por niante que ahora últimamente los signes les salen todos a juan y a lucas a mí no me sale ni un puto shiny lo único que quiero es un ground on shiny pepe rosario mandame uno flaco qué mierda te cuesta mandarme un ground on shiny aunque sea en la cuenta de matías de última viste para tener la alegría me salió un caiogre shiny y bueno me vine acá la pileta como verán estoy con el look de la pileta y apareció la novedad del community day del 17 de febrero que va a ser swing loop y la novedad aparte de que es shiny de que en los en los combates de entrenador que que vos hagas durante esas tres horas vas a poder obtener cinco piedras de sino para evolucionar a pilos wine en mammut su vaino no sé qué mierda la mega evolución de todas maneras yo tengo cinco piedras guardadas porque yo les dije guarden las piedras así que bueno de todas maneras si aprovechan pueden sacar eso de la piedra para hacer la mega evolución mismo una hora después del community day que es el 17 de febrero no y yo no me acuerdo muy bien los nombres del swing club después de spielos van y el otro es el mamus van creo no sé da igual es exactamente lo mismo ya me tienen harto y esto del zigzagón shiny no que juan lo saque y que saque también el taylor shiny y yo no garro a un puto shiny hace más de un mes chicos ya realmente me tiene me tiene preocupado de que tengo que hablar nuevamente y putear a niantic y mandarlos a la reconcha de la madre que no puede ser que no me manden un puto shiny de todos los shiny de mierda que ahora están no porque por lo único que uno sigue jugando es para ver si saque saca un shiny y sigue la sombra no yo he tratado de ver cada que me dieron el ojito vieron que se me curó el ojito bueno así que ellas son las novedades de ahora no también hay un problema que no está resuelto que insisto de vuelta que desaparecen las cuentas 40 en niantic no se está expidiendo sobre ese tema hay varios reportes hay varios youtubers que lo dicen y realmente es un tema grave por lo cual yo recomiendo los que tienen una cuenta 40 que grabe en la pantalla de todo lo que tienen como hice yo para saber qué es lo que tienen para poder hacerle eventualmente el reclamo a niantic si la cuenta desaparece porque es un bug que no están resolviendo por otro lado hay como ustedes saben en el inferio norte estamos en el inferio norte está en invierno se están cagando de fría en nueva york creo que hace 11 grados bajo cero y lo llamativo es de que el otro día y lo vuelvo a reiterar mystic se ven que es un es un youtuber pagado por niantic no exclusivo para niantic mostró como hizo un legendario en el estaba con dos celulares algo que va en contra de los términos y condiciones de niantic y aparte estaba solo y se junta la la se llenó el lobby en tres segundos con 20 jugadores esto es un tema que bien ya viene reiterado y también están diciendo que hay una ola de baneos no que hubo una ola de baneos pero la verdad que sinceramente no se entiende qué es lo que están haciendo porque si realmente se está mostrando de que la gente con 11 grados bajo cero no va a salir a jugar a la calle esto es evidente hoy yo salí a jugar hice estas dos incursiones en pilar y la verdad que no estaba esperando el momento para volver a la pileta porque era insoportable hacerlo imagínense con 11 grados bajo cero quien va a salir a hacer una cosa por el estilo y lo otro es que también he descubierto que los huevos de la lola especiales que salen con los signes nuevos y los munchlack y algunas cosas a mí hay gente que me da esos esos huevos que los van recolectando por distintas partes del mundo y salen con mayor frecuencia a los raros que en nuestra región porque esto tiene que ver con que ola niantic nos escucha latam con pokestops for all no sé qué pasó con el beta no porque terminó en méxico nunca más se habló sobre ese tema nosotros acá en pilar seguimos consiguiendo nuevas porque paradas y nuevos gimnasios con ingres pero lo del beta duró dos semanas lo hicieron primero en brasil que no es latinoamérica porque hablan portugués en corea que tampoco es latam no y los gordos lameculos lamebotas esos youtubers que se llenan son grasientos no y parece que también hubo algunos problemas en porto alegre pero todos estos grasientos de mierda que lo único que hicieron llenarse la boca no se escuchan nos hacen esto el otro tercero y está todo bien y está todo bárbaro resulta que yo quiero saber dónde está ahora la porque lo último que anunciaron fue el sistema de que los de nivel 40 pueden pedir los gimnasios y las poqueparadas en la dentro del sistema pero en méxico en la argentina sigue sin existir y nunca más anunciaron absolutamente nada o sea que siguen siendo seócratas del orto que siguen mintiendo engañando y jodiendo a la gente y nosotros somos los boludos que hacemos que este juego siga existiendo y que ellos se llenen la guita los bolsillos llenos de guita también hubo un evento nuevo en japón auspiciado por softbank y así hay eventos por todos lados que ellos cobran y cobran y cobran y cobran pero nos siguen tirando los ratata de mierda y el zigzagón shiny que si fuese un evento que vos decís bueno sale pero es más raro conseguirlo pero lo único que los que los sostiene hoy al juego es el tema de picar y ver si sale shiny porque la verdad que si no para qué vas a hacer ahora qué va a salir después de groundon y de kiogre que ya estuvo no entonces también hay un tema del reciclaje de la gente nueva que juega y por eso vuelven a sacar estas cosas todas recicladas nuevamente 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 y bueno yo no sé dónde va a ir a parar la cosa pero la verdad que el calor me derrite el cerebro y me derrite la paciencia con la gente de nyantic bueno acá les comparto la información que acaba de mandar nyantic sobre el nuevo community day del 17 de febrero con el tema de la de que es svindum que evoluciona en pilos vain y que con la piedra de sino que lo vas a poder obtener a través de los cinco combates que vas a poder hacer durante el fin de semana no aclaran si es ese día o el fin de semana y hasta una hora después del evento del community con la piedra de sino vas a poder evolucionario en el mamón vain obviamente yo voy a mostrar que en esta cuenta como les había dicho ya tengo reservado tengo cinco piedras de sino que me sobran con lo cual evidentemente voy a poder evolucionar sin ningún tipo de problema el